Hola a todos Alex, al habla, estamos en Minecraft, la serie más aburrida de la historia 3 Hoy vamos a hacer una modificación a nuestra zona de aldeanos, ¿vale? Porque no funciona muy bien, he estado haciendo un montón de pruebas, he estado mirando un montón de vídeos de cosas diferentes Y... hay algunos que parece que funcionan mucho mejor, pero lo que he probado en una copia de este mapa En creativo he hecho una copia y en creativo he estado probando diferentes cosas Y hay una que parece que ha funcionado bastante, bastante bien Así que vamos a... vamos a tirar por ahí, ¿vale? Vamos a necesitar para la modificación que quiero hacer He modificado unas cosas ya, ¿vale? Cambiando la altura del medio bloque En fin, ahora os lo enseñaré para que lo veáis a lo que me refiero Pero bueno, vamos a necesitar un dispenser, que lo vamos a usar para dispensar las minecarts Y vamos a... vamos a dejar a los aldeanos medio... bueno, medio no Vamos a dejarles bastante, bastante bloqueados en un sitio Y nosotros... los iremos sacando con vagonetas Vamos a necesitar una vagoneta de estas O sea, una vagoneta... una... un raíl Vamos a necesitar una antorcha de redstone Para dejar el raíl todo el rato encendido Y... vamos a hacer unos palitos Vamos a necesitar... bueno, carteles hay Los vamos a quitar, vamos a quitar cubos de agua Vale, y con esto quizá deberíamos poder... Ahora veréis la modificación que he hecho Vamos a tener que irnos a dormir en breve, posiblemente Pero bueno, la modificación que he hecho es la siguiente ¿Vale? Esta es la que he hecho antes Simplemente haciendo pruebas y parece que funciona igual que antes O sea, no funciona especialmente bien Se sigue medio acumulando, como veis He quitado el slap este Y he puesto un slap aquí Este no puede pasar hacia acá porque hay un bloque y medio Y estos no pueden saltar porque sigue habiendo un bloque y medio Entonces... eso, ¿no? Pero así estos están encima del bloque donde está la... Donde está la trapdoor Y por lo tanto ven este bloque como posible de movimiento Pero no pueden... No pueden pasar, ¿vale? Una cosa que he hecho, que es una pequeña tontería Pero que parece que ayuda bastante Es quitar estos dos bloques Hacer aquí un agujero Y simplemente en este agujero poner un cubo de agua Como veis el agua siempre va para acá Y los empuja Entonces si uno de ellos anda simplemente Se va a caer directamente Y podemos dejarlo siempre encendido Cuando tenía aquí puesto el dispenser Tirando agua para allá Los levantaba Y parece que, bueno, molestaba más que otra cosa, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer aquí es... Bueno, vamos a quitar todo el agua que hay aquí Vamos a empezar quitando eso Vamos a quitar estos carteles Vamos a quitar esto Básicamente lo que vamos a hacer es modificar un poco la subida Vamos a quitar todo esto Con el pico a poder ser Vamos a subir... Bueno, no hace falta realmente Vamos a hacer una caída, ¿vale? Que cuando ellos salgan, caigan aquí Y de aquí ya no puedan salir Para ello vamos a necesitar volver a poner los carteles Es que claro, esto como lo he hecho en creativo en el otro lado Vamos a poner un cartel ahí, por ejemplo Y otro ahí, por ejemplo Y si yo ahora pongo el agua Ahí, debería ser suficiente, ¿no? Tienen tendencia a salir y caerán aquí Y de aquí ya no pueden moverse, ¿vale? Y no pueden moverse Porque vamos a taparlo esto, básicamente Vamos a poner aquí un dispenser Y aquí va a estar el raíl de oro Aquí es donde van a caer Y por lo tanto Cuando quiera sacarlo Simplemente tengo que darle ahí Y sacarlo Vamos a hacer así como una salida Y esto lo conectaremos A donde queramos llevar a los aldeanos Y básicamente están ahí atrapados De ahí no pueden salir Lo que pasa es que ahora lo que tenemos que hacer es Que tampoco puedan entrar a tocarle las narices Así que vamos a poner Esto por aquí Voy a necesitar un poquito Un pelín más de cristal Un toquecito más Ya sé que tengo un desierto Al que tendría que ir a buscar De una puñetera vez O aquí se ha creado Como una media corriente Ya está Que ha sido una pequeña modificación Vamos a ir a dormir A ver si con esto nos vale La idea ahora es acumular aquí Un montón de aldeanos Y cuando queramos sacarlo Simplemente Metemos aquí minecars Que básicamente La idea es que siempre haya Así que vamos a dejar puesto un botón Simplemente Y cuando queramos sacarlo Simplemente le hacemos clic al botón Y salen disparados Pero mientras tanto Se van a quedar aquí Acumulados Vamos a ir a poner Cristal hacerse Un poquito Los encierro completamente En cristal Y vamos a observar Un poco su comportamiento Necesito mending Macho Ah por cierto He conseguido Mending Pero no he conseguido El encantamiento Pescando Me ha salido una caña Con mending Que creo que es esta ¿Verdad? Si lo veis De hecho Te sale prácticamente destruida Y lo que he hecho Ha sido simplemente Me he quedado sin carbón ¿En serio? Me he quedado sin carbón En este lado Flipas Se están repartiendo Las de estas Pero me he quedado sin carbón Vamos a recogerlo Y vamos a ponerlo todo aquí Y que se funda Es que como quemé Un montón de cosas Mira tengo uno de cristal aquí Pero si Pescando consigues experiencia Y eso También me ha salido Un arco con mending Pero tienes que tenerlo equipado Para absorber esa experiencia Pero quiero el libro con mending Y para conseguir el libro con mending Necesito un aldeano Y para ello necesitamos Acumular bibliotecarios El problema es que Con el sistema que tenemos ahora mismo Tenemos que estar pendientes Todo el rato Así no hace falta estar pendientes Se van acumulando ahí Y una vez que tenga 4, 5, 6 Lo que se Los vamos sacando con vagonetas Los llevamos un poco lejos Y si no nos gustan Los matamos Y ya está De hecho podemos hacer una zona de espera Y los vamos sacando uno a uno Los vamos mirando Y los que no nos gusten Nos los cargamos y fuera Debería funcionar mejor esta zona Hay un generador de aldeanos Mucho mejor que el que tengo yo Pero hay que conectarlo A un sistema de auto De autoalimentación como este O alimentarlos tú manualmente Y eso ya pues también tiene su Tiene su aquel Podemos poner aquí Otro bloque La putada es que debería Uff Me preocupa que entren aquí Me preocupa Me preocupa Me preocupa Que entren ahí Zombies Ahora que lo pienso Porque voy a dejar un bloque de alto Para que puedan pasar Con la vagoneta A ver Si lo tengo esto bien iluminado No deberían aparecer zombies cerca Como para hacer agro A los aldeanos No debería ocurrir Pero claro Ya sabéis como va esto Y aunque creas que lo tienes todo iluminado Al final aparece alguien por ahí Entonces vamos a pillar un poco más de cristal Y vamos a echar un vistazo Con esto es suficiente Debería hacer Un montón más de antorchas Y darle caña Al tema de la iluminación O sea iluminar Como si nos fuera la vida en ello Ahí He hecho cuatro stacks Pues venga Vamos a iluminar un montón Si ponemos ahora A ver si sale un aldeano Y así hacemos la prueba No sé si había uno pequeño Creciendo por allí Ahora mismo pueden salir andando Obviamente Porque no está esto tapado Pero si ahora tapamos Completamente esto Así Se quedan ahí atrapados No pueden salir Pero con la vagoneta Si pueden Lo que si tendríamos que hacer Es cerrar la diagonal Porque los zombies Pueden golpear por las diagonales Tenemos tres y uno pequeño Este es el que tiene que salir El problema Es la hitbox El problema es la hitbox Macho Le Le dejan ahí encerrado Y el Aunque el El pequeño aldeano No ve O sea ve aquí un bloque de aire Por el que O sea ve un bloque de aire Ve un bloque completo Por el que puede andar No se da la casualidad De que ande Porque le Le impactan Con la hitbox ¿Vale? Pero bueno Vemos que al menos Al haber cambiado la altura De esto Se siguen alimentando Y se siguen reproduciendo El problema es ese Que no Que no dejan salir al pequeño Macho O sea El problema que tengo Es que no dejan salir Nunca al pequeño Estaba pensando Si ponemos aquí un cartel Y aquí ponemos Una corriente de agua El pequeño No va a poder salir por aquí Pero aquí si va a poder golpear ¿Me explico? Vamos a hacer una Joder Iba a hacer otro cartel Es lo único que se me ocurre Es que quiero que este salga Y una vez que estén aquí De nuevo Con la vagoneta Si pueden salir ¿Vale? Es que tenemos que acumular Un montón de aldeanos Y tal como está ahora No podemos No podemos Porque el sistema Es poco A veces funciona A veces no Depende de las hitbox Depende de como impacten Unos con otros A veces el que quiero Sale o no sale ¿Sabes? O le dejan salir O no O si En fin Es un lío Entonces me gustaría Que funcionara mejor La verdad A ver A ver si lo que se me ha ocurrido Es efectivo Porque así puede salir Por el lado Y la corriente Le va a empujar De todas formas Hacia abajo Así como está Puede funcionar Es decir Puede darse la casualidad De que salga El problema Es que no lo haga Como está ahí Encerrado El pobre ¿Sabes? Entonces la idea Que se me ocurre Es Ahora puede ser Que salga el tío Y se vaya por ahí De vacaciones Pero bueno Es que como no le dejan Moverse El pobre está ahí Encerrado La idea que tengo Es Poner un cartel Es que si abro Tío Espérate Si bajo yo uno más No me dejáis Poner un cartel ahí En teoría Si hay un cartel Yo puedo estar aquí ¿No? El problema es que Si está la hitbox No me dejas ponerlo La reconcha De la lora Es que no quiero Golpearte Porque si te golpeo Os vais a enfadar Conmigo Y no me apetece mucho Si dejo este hueco A lo mejor el tío Es que no anda El cabrón O sea Lo que quiero es que ande Tío Anda macho Eres libre Joder Si anda y se queda aquí Después crece aquí Se va a morir Mi idea es poner un cartel ahí Y una corriente de agua Para acá Así con que ande Para acá Porque aquí no pueden entrar ellos Con que ande para acá Siendo pequeño Se va a ver arrastrado Para allá El problema es que necesito Poner un cartel ahí Y necesitaría matar A uno de los dos O sea solo tiene que haber dos No necesito tener 14 personas aquí ¿Sabes? Con que haya dos Aldeanos es suficiente Este sistema Este sistema tal como está hecho aquí Está bien O sea es efectivo Y debería ir bien Lo que tengo que hacer Es iluminar un poco más Por todos lados Porque zombies que aparezcan por aquí Pueden verse Afectados por el agro De los aldeanos Entonces simplemente iluminar más Ya iluminaremos mucho mejor Cuando tengamos lámparas marítimas Podemos hacer iluminación Mucho más bonita que esta Pero ahora mismo Es que no se mueve El hijo de la gran puta Míralo Se ha metido aquí ahora Pero mira a sus padres Si aquí Mira Si lo tuviera Si aquí tuviera la corriente de agua Esto habría salido bien Tal cual está ahora Entonces Vamos a intentar hacer una cosa Vale Si pongo ahí eso Y ahora pongo Aquí esto Y cierro esto Con que el niño Toque este agua Bueno No hay corriente para allá Pero debería haberse Más o menos Tentado a irse para allá ¿Verdad? Es que lo único que quiero hacer Es aumentar las probabilidades De que el aldeano caiga Ya está No tiene que ser perfecto Es que la otra que he visto Me haría cambiar todo Absolutamente todo Tendría que cambiarlo Esto es una modificación Que debería aumentar las probabilidades Pero es que no quiere andar El hijo de la gran No quiere andar Y ya estoy cansado De tener que matarlos Tío Porque Se van a acabar Enfadando conmigo Pero de verdad ¿Sabes? Ahora mismo están un pelín molestos Quizá Pero nada grave Pero claro Se pueden acabar Por enfadar Ya Ya en serio ¿Sabéis? Aquí he quitado un poquito de tierra Porque estaba yendo todo el rato A pescar He visto una granja de slimes Que está bastante bien Y se hace haciendo golems de hierro Que podemos hacerlos Se hace con cactus Y con golems de hierro Es súper fácil de hacer Y como tenemos hierro Con la trampa de hierro Podemos hacer un montón de Podemos pillar un chum de slimes Y puede ser dos incluso Y No hay que vaciarlo entero Ni nada Como hice la otra vez Y produce bastante bien La verdad Usa la IA de los slimes Está muy bien Sinceramente Creo que se había caído Pero no ¿Dónde está, tío? Uy Te lo he pillado yo ¿Dónde está, tío? ¿Está por ahí metido? Yo no lo veo ¡Eh! Ha funcionado Se ha acabado cayendo Vale Pues vamos a probarla Vamos a probarla así Durante un tiempo ¿Vale? Vamos a hacer una prueba Así Y vamos a ver si Vamos a ver si funciona Este es el que ha venido antes Que debería matarlo directamente Porque es un clérigo Y no me interesa Lo más mínimo Entonces vamos a matarle O tenga un poco lo que quiero Entonces empezaremos a A ordenarlo ¿Vale? Cuando tenga el de Mending Nos podemos poner ya a ordenarles ¿Vale? Ahora simplemente no hay ni que ponerla Es que si la pones Automáticamente se va a lanzar Vamos a dejar esto aquí Y vamos a poner La antorchita Ahí Esto puede estar siempre encendido Porque nunca va a haber Una vagoneta O sea, la vagoneta Solo va a haber Cuando yo lo Cuando yo quiera Que esté la vagoneta Entonces Podemos cerrar Completamente esto Y en cuanto Este aldeano crezca Y salga Estaremos listos ¿Vale? Ahora habrá que ver Un poco como funciona esto Con que sea Más eficiente que antes Me vale O sea, no tiene que ser perfecta Ni mucho menos Y esto Puedo cerrarlo Si tengo Voy a pillar más cristal Y voy a cerrar completamente esto ¿Vale? Mientras esto va creciendo Voy a hacerlo Perfecto, tío Si así funciona Si así funciona como quiero Ya está Porque necesito Mending Tengo 14 putos clérigos Que no me interesan para nada Entonces quiero que funcione bien Para ir acumulándolos Ya, ya Tengo que vaciar el inventario Lo sé Voy a poner más antorchas Voy a poner un montón Más de antorchas Por todos lados No quiero que aparezca Ningún zombie En un radio Vamos Si volviera al principio De la serie Ahora Lo haría bastante distinto Todo esto Primero haría el otro sistema No este O sea, esto lo haría igual Y luego esto Lo enlazaría con esto Pero esto lo haría de otra manera Completamente distinta Es que ahora no quiero Que se salgan estos Ni nada Por eso no quiero modificarlo más Si así funciona bien Me vale, ¿vale? Mira, aquí dejé esto Se ve que lo dejé el otro día Ni me acuerdo Para hacer vagonetas Entonces vamos a hacer Dos Por ejemplo Ah, no puedo hacer más Bueno, sí puedo Y las vamos a dejar aquí Y así ya podemos mover a tres Cuando salgan Porque la idea es acumularlos Aquí dejé un poco de hierro Por eso Y una mesa de crafteo Que tengo aquí fuera Siempre para Para trabajar Se está haciendo de noche Vamos a Llevamos 16 minutos Vale, vamos a hacer una cosa Voy a limpiar el inventario Voy a dormir Cuando sea de noche Y vamos a ir a probar La caña de mending Para allá, ¿vale? Y eso es Un helicóptero Pasando por Todos los camiones Dicen Ale se está grabando Vamos Por favor Que funcione mejor Tío Bueno Si estáis haciendo una Este sistema para sacarlos Es una maravilla Los acumuláis siempre Dejándolos medio encerrados Y Y es una manera fantástica De sacarlos Sobre todo si tenéis hierro Como para Como para poder hacer Bastantes vagonetas Al menos Eso para allá Eso por ahí Papel Lo voy dejando un poco No sé muy bien por dónde Y esto también Lo voy dejando un poco En diferentes sitios Lo tengo aquí como si fueran Drops de ¿Sabes? Pero no lo son Como podéis Más que suponer, ¿no? Pero bueno De momento Y de nuevo Esto de momento También lo podemos dejar por aquí Y en la madera Podemos dejar todo esto Vamos a dejar eso ahí también Y eso ahí Y con todas estas antorchas Esto podemos Dejarlo por ahí Estoy mirando sistemas de almacenaje Y bueno En fin Ya veréis Tengo una idea Para una cosa Que no sabéis de momento Todo llegará Todo llegará Ahora el aldeano Debería salir Pero claro Es eso Quiero iluminarlo todo bien Vamos a dormir Y lo vamos a hacer Porque cuando el aldeano Esté ahí de pie Esperando a que yo lo mueva Con la vagoneta Puede entrar un zombie Y convertirlo Un zombie pequeño Por lo menos Entonces No es que sea una probabilidad Muy elevada de que ocurra Especialmente con toda la iluminación Que tengo Y por el hecho de que los aldeanos Los zombies pequeños No son los más probables En salir Pero aún así Como puede ocurrir Vamos a iluminar Un poco más todavía Porque todavía Por aquí puede haber agro ¿Sabes? Por lo que sea Se empiezan a mover Por aquí aleatoriamente Y al final acaban en Generalmente Cuando es de noche Duermo Y paso las noches Pero mi idea es No hacerlo siempre Obviamente Y además Cuando estoy esperando En la zona de los zombies Por ejemplo Creo que todavía Esto está cargado Cuando estoy pescando Por ejemplo Que quiero pasar Ahora que tengo la caña Con Mendy en esta Quiero pasarme Horas pescando En AFK ¿Sabes? Entonces van a pasar Días y noches Todo el rato Y claro Como lo deje esto mal preparado Se me va a liar parda Y no me apetece Los zombies Que están Los aldeanos Que están dentro Están protegidos A eso no les va a pasar nada Pero claro Todos los aldeanos Que genere Puede ser Que los acabe Perdiendo Si no lo preparo Bien Entonces Prefiero gastarme Un dinero En putas antorchas Y poner Más de las necesarias Sin duda Que hay 400 millones De andina Esto Unas al lado De otras En fin No pasa nada La idea es Que sobre iluminación Sin duda Y acabaremos Haciendo caminos Para allá Al grinder También haremos un caminito Estoy pensando En hacer el grinder En otro sitio La verdad No sé si Creo que lo dije En el anterior episodio Probablemente me vaya A otro bioma Y lo hagamos allí Probablemente En uno de los que ya Tengo hechos Viajes rápidos Quizá el bioma de mesa Por ejemplo Aunque en el bioma de mesa Hay un montón Bueno Tengo que investigar El bioma de mesa Porque se generan Un huevo de ores Ahora mismo El oro por ejemplo Se genera 10 veces más O sea es 10 veces más probable En el bioma de mesa Entonces deberíamos pasarnos Por allí Vale Tengo la caña con Mending Activamos esto Ahora os enseñaré Lo que he estado pescando No he pescado mucho Pero si os fijáis En la caña Cuando pesco Obtengo experiencia Y veréis que hago Como un movimiento raro Si tienes equipado Algo con Mending Haces como un movimiento raro Y esa experiencia Pasa a Mejorar Arreglar El arma O herramienta O armadura equipada Entonces la idea Es quedarme aquí Con el botón apretado Obviamente protegido Hacer una puerta O lo que sea Y pasar aquí horas Así Simplemente pescando Porque Consigues cosas decentes Ya tengo un arco Con Mending A ese arco Le puedo poner Power 5 Y Flame Infinity Y todo eso Y tener el arco El arco definitivo Pero claro Si muero Tengo que tener Una forma sencilla De conseguir Mending De nuevo ¿Sabes? Entonces Pescar es poco No es muy Bueno en fin No consigues Las cosas de una forma Tan sencilla Si tengo un aldeano Con Mending Ya está Es que ya está O sea El de congelar el suelo Mientras ando por encima El Frost Walker O como se llame Me da un poco igual Sinceramente Bueno esto es lo que he estado pescando Mirad este Poder 4 Y rompibilidad 3 Flame Pero este no tiene Mending Esta es la caña que yo tenía Que la usé hasta que conseguí esta Y esta es el otro ¿Lo veis? Veis que tiene Mending Y ya lo he mejorado un poquito Después conseguí este Lure 2 y Knockback Y después como veis Un montón de mierda Hasta esto llegué a pescar Que no sabía ni que se podía pescar Macho Vamos a pescar un poquito más Llevamos 21 minutos Vamos a hacer un par de pescas más Y vamos a ver si el aldeano ha crecido Esa parte ya sé que funciona Cuando el aldeano sale Darle al botón Y que salga a la vagoneta Sé que funciona perfectamente Porque lo he probado ya Pero bueno Lo que quiero es que salgan Con mayor frecuencia Lo que he hecho poniendo el agua Es simplemente eso Aumentar las probabilidades De que ocurra De que el aldeano ande Y salga Pero si hacéis una de estas granjas A ver Tengo un montón de aldeanos Fuera Quiero decir Tampoco es que no funcione Pero hay granjas Que son 100% Sabes Que siempre el aldeano pequeño sale Y si lo llego a saber Hubiera hecho una de esas La verdad Pero ya estoy tan cerca de conseguir Mending Que me da un poco ¿Sabéis? Me da un poco igual Y cuando tengamos Todos los aldeanos que queremos Si no queremos Hacer nada más O sea De momento Si no queremos Más aldeanos Pues quitamos la vía de oro Quitamos la antorcha Que hay debajo Y ponemos lava Simplemente Y que todos los que vayan creciendo Salgan y mueran Y ya está Eso es una manera También podemos poner una puerta Cerrar y que se ahoguen Como queramos No tiene mucho misterio Eso es una de las formas También podríamos cerrar Y que el aldeano de dentro No pudiera alimentar a los de fuera Y si no se alimentan No pueden tener hijos Por ejemplo Es otra manera Hay mil maneras de parar el sistema También podéis destruirlo Y ya está Pero claro Lo mejor es que siga Para mí por lo menos Que siga funcionando de forma normal Y que los aldeanos que se generan Mueran Y ya está Así Tampoco se pierde nada Pero veis Esto tarda un montón También esta caña Tiene mendin y tal Pero no tiene lure Que creo que lure Aumenta la probabilidad de pesca Suerte de los mares Aumenta O sea Mejora los objetos que pescas Hace que sean De los menos probables Y mendin pues que se arregle Y como veis La caña ya está arreglada Y puedo pescar de forma infinita La conseguí relativamente rápido Usé la cañita esa Que esa sí que tenía lure Y suerte de los mares Pero Pero bueno Ahora tengo esta Que bueno Al menos tiene mendin Y no se rompe Es que Que no se rompa Es necesario Para poder hacer Una granja FK Si no tienes que poner Un dispenser Que vaya soltándote cañas Con un reloj Cada hora O yo que sé No sé lo que tardes En romper una caña No sé exactamente Vale ya está Y hemos pescado Por más peces Desde luego comida Tengo un montón Tengo un montón de estos Esto me gusta eh Tener nueve de esos Para hacer pociones de respiración Bajo el agua Que creo que era ese Creo que era ese Para las pociones de respirar Vosotros como vais No parece que hayáis tenido Nuevo hijo Tú aún estás ahí Pegando saltitos Pues a ver si sales Porfa Please En cuanto tenga mendin Ya puedo hacerme Mis armaduras Y mis herramientas Vale No quiero hacerme Mis super armaduras Hasta que no tenga mendin Igual O sea El super pico Que no es ninguno de estos Cuando me haga un pico Con fortuna Y con Todo Cuando me haga un pico Con absolutamente todo Entonces a ese pico Le pondremos Claro A ese le ponemos mendin Y ya nos podemos ir por ahí Vamos Más felices que nadie ¿No? Perfecto Pero bueno Quiero dejar esto Al menos Si veo que funciona Ya me he quedado tranquilo Ya nos podemos Poner a hacer el grinder Mientras aquí se van acumulando Si queremos evitar Que pase lo que sea Mientras aquí se van acumulando Podemos poner aquí un slap Podemos Ponemos aquí Quitamos la vía Porque ahora con la vía no puedes Ponemos un slap Y ya está No pueden salir Y cuando queramos sacarlo Simplemente reponemos la vía Quitamos el slap Y listo Y así no les pueden atacar Los zombies Si queremos Evitar esa pequeña probabilidad Porque teniendo en cuenta La de putas antorchas Que tengo Tío Por todas partes Todo eso está iluminado Esto de aquí también Esto de aquí detrás también Entonces Habría que esperar A la noche Y ver exactamente De donde vienen los De donde vienen los enemigos Pero vamos Por lo demás Todo esto funciona Pero de nuevo Es eso Es la probabilidad De que salgan Tío Que es Uy Eh Ya estás aquí Pues mira Tenemos aquí uno Podríamos tener 50 ¿Vale? Y cuando le damos al botón Salen Y ya los llevamos A donde queramos ¿Tú qué eres? Tú eres un butcher Pues no me interesas Mucho compañero Así que te voy a alejar En teoría para matar A los aldeanos Tienes que alejarlos Como 30 bloques O 32 bloques De los otros De los que están allí Generando Sobre todo El que está abajo Creo que es Para que no se enfaden ¿Vale? No sé si estos son 32 o no Pero como tampoco Me interesa este Pues nada La idea es esa Que se acumulen aquí 10, 15, 20 aldeanos Los vas sacando Los vas sacando en grupos Los llevas a un sitio Donde puedas tener 5 o 6 Los miras Vale, no me convence ninguno Te los cargas Vuelves aquí Dejas tus pagonetas Otros 5 Te los llevas Los miras O uno a uno Da un poco igual O sea, cada uno Pero vale De momento Lo damos como Una mejora Desde luego Eso es una mejora Y esto Bueno Es una mejora Habrá que ver hasta qué punto Lo hemos mejorado el sistema Para que no se me acumulen aquí 14 millones de puñeteros aldeanos ¿Vale? Pues nada más Lo vamos a dejar por aquí Esperando Deseando que esto funcione Como espero que lo va a hacer Ahora pues Hasta el siguiente vídeo